Por eso, no voy a lograrlo. Hola lectores, bienvenidos nuevamente a mi canal, Andrea Libros y yo. Y sí, otra vez, ha pasado mucho, mucho tiempo. Si me siguen en mi Instagram, y si no, está en la cajita de la descripción, he tenido por primera vez desde que me mudé a Yookay la visita de mis papás. Estuvieron aquí por tres semanas, fue muy genial, y decidí obviamente primar la familia y dejé de leer, incluso antes de que ellos llegaran, para poder planificar todo. Y siendo completamente sincera, no he leído nada como en dos meses. Pero, eso tiene que cambiar en diciembre. Y como ahora han visto en el título de este video, les voy a hablar de lo que debería leer este mes. Digo debería, porque estoy segura que no lo voy a lograr. Y perdón, spoiler alert, si eso como que malogra la intención del video, pero hay que ser consciente. ¿Qué es lo que debería leer? Es más, es un término medio. De acuerdo con mis propósitos lectores que les dejo por aquí, y también el video que hice al inicio de año, entre muchos objetivos que tenía, uno de ellos era leer 40 libros este año. Un poco retador, sí, pero creí que sí lo iba a poder lograr. Y todo pintaba a que lo iba a poder hacer, hasta julio de este año. Pero luego todo cambió. Y tuve la deshonra y la desgracia de no poder acabar ni un solo libro en noviembre. Hasta el momento voy solo 32 libros leídos. Eso quiere decir que debería leer 8 para cumplir con el reto. Pero eso no es lo que va a pasar. Y tampoco es lo que voy a decir en este video. Porque 8 es demasiado, ya me resigna que no lo voy a poder hacer. No tengo lecturas cortitas, no tengo novelas gráficas para leer. Así que no. Pero ¿qué es lo que sí tengo planificado para este mes? Son 5 libros. Y 5 uno diría, ay Andrea, 5 es alcanzable. 5 acabaste en mayo. Pero es que ahora les voy a mostrar los 5 que quiero leer. Y pude haber elegido más cortos y todo lo que quieran, Pero son libros que ya tenía empezados o que tienen una razón de ser. Así que vamos a leer lo que se pueda. Les iré contando. Así que aquí están los 5 libros que quiero leer en diciembre. Por eso no voy a lograrlo. El primero de ellos es Diary of a Void. Diario de un vacío. Que en verdad empecé a leer el 30 de noviembre diciendo Si lo voy a lograr, son 200 páginas. Y no, no lo logré. Me quedé en la mitad. Un poco menos. Pero está bien. Esto es parte de otro video que espero lanzar pronto. Próximo año ya. El reto de leyendo el libro con mejor y peor score en Goodreads. Este de todas maneras lo voy a acabar. Es más, voy a tratar de acabarlo esta semana. Y nos cuenta la historia de la señorita Shibata. Una chica japonesa que decide engañar en su trabajo y decir que está embarazada para evitar hacer tareas que no quiere. Lamentablemente una realidad machista y tradicional en esta empresa llena de hombres. Y ella siendo la única mujer de su sección es la encargada de sacar la basura, servir los cafés y todas esas cosas. Y un día ella decide decir que no puede preparar los cafés porque le dan náuseas, porque está embarazada. Y todo empieza ella fingiendo que está embarazada y va a correr el tiempo. Yo no tengo ni idea de cómo va a acabar. He más estado pensando, ¿será que al final dice que lo perdió? Pero no creo. Porque este libro, en lugar de capítulos, tiene semanas y va hasta la semana 40, que es el término de un embarazo. Luego dije, ¿será que en verdad se encariña con el tema de ser mamá y termina adoptando un hijo y por eso como que todo calza? O lo otro es obviamente que luego renuncie a su trabajo y se desaparezca del mundo y ya no tenga hijos ni nada. Pero no sé. Entré con dudas y diciendo ay, qué mal que se aproveche y que quiera mentir. Pero es que estos hombres son tan despreciables que digo, mira, tú, sé tú, engáñalos. Pero ya les contaré qué tal. Seguimos con A Light in the Flame. Y tengo mis dudas. A ver, esto no está empezado. Según yo lo separé en tres partes para leer o así. Conocidamente no creo poder acabarlo, pero voy a hacer todo mi mayor intento. Entonces, ese es el otro libro que está en mi reto. Acabo este mes, tiene que acabarse en enero para que ese reto y ese vlog salgan lo más pronto posible. De esto no les puedo decir mucho porque es la segunda parte del libro como 7 del mundo de Jennifer L. Almentro que es el spin-off precuela. Ay, Dios. Pero bueno, sí, es el segundo libro del spin-off precuela. Del universo de Framble Granache y todo eso. Entonces, con esta saga estoy sufriendo. Es todo lo que tengo acá. La estoy continuando porque aún quiero saber qué va a pasar al final. Pero creo que la autora se ha ido por todos lados. Saca libros dos veces al año. De esta dijo que iba a ser una trilogía y ya no sé cómo van a ser cuatro. Entonces, no sé. Siento que la calidad y la extensión están siendo sacrificadas. Pero bueno, ya les contaré. Después tenemos Empire of the Vampire. En este libro ya voy aquí. Como en la tercera parte del libro. Y este lo vemos leyendo hace como dos meses. Es muy grande y la verdad es que es bueno. Pero no sé qué tiene que no me da ganas de leerlo. Creo que es por lo grande que es. Y eso que lo tengo en audio libro. Pero cuando lo escucho en audio libro en inglés con los acentos y las palabras raras me desconecto. No conecto, me pierdo, me distraigo y tengo que volver al libro. Entonces, me ha funcionado mucho más escucharlo y leerlo al mismo tiempo. Pero eso está inconsciente. Y yo que no tengo tiempo. Coger el libro y lo pesado que es y todo. Pero bueno. Estoy leyéndolo con dos amigas y a ellas tampoco les están encantando. Pero es raro. Porque no me ha ganas de leerlo pero es bueno. Y tiene muy buena trama. Y es al fin vampiros malos. No vampiros buenos. Y nada. Me llama la atención. Es una fantasía. High fantasy. Vampiros y sectas. Y no sé bien aún qué va a pasar. Porque parece ser que hay como unos medios vampiros que tienen que matar a los vampiros completos y obtienen el poder del padre vampiro que les dé porque caen castas. Pero es muy bueno. Pero no sé. Tengo que encontrar mi momento. Y ya les contaré. Y evidentemente es muy muy grande. Como setecientas y pico páginas. Y tampoco creo poder acabar este año. Soy sincera. Creo que voy a acabar dos libros. No Andrea. No. Tres. Tres aunque sea. Tres de los cinco. Luego tenemos Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Era parte. O bueno es parte también de mis retos lectores. Que era leer un libro completito fuera de mi casa. Quiere decir que este libro no lo puedo leer acá. Entonces lo he llevado de paseo. Lo he llevado a cafés. A bares. A leer. Y no lo leo hace como no sé cuántos meses. Voy aquí. Poco menos de la mitad. Y yo quiero terminarlo este año. Pero es que salido de mi casa. O sea yo soy una mujer hogareña. Y cuando salgo no salgo a leer. Salgo pues a tomar algo. Que se yo. Pero en el trabajo cerramos la última semana de diciembre. Quiere decir que del 26 al 20. Bueno 30. Toda la última semana. No voy a estar trabajando. Y obviamente quiero usar ese momento para estar en casa. Descansar. Hacer mis propósitos para el próximo año. Yo tengo. Bueno como esto tenemos un. Como que un ritual. De cerrar el año. Ver cómo nos fue. Qué logramos. Qué cosas hay para mejorar. Y el próximo año. Hacer lo mismo. Los propósitos. Y nuestros objetivos y todo. Obviamente dentro de eso. Yo agarro también. Y creo mis propósitos lectores. Pero tenemos propósitos personales. Y familiares también. Y eso pasa normalmente en esa semana. Que cerramos. Pero quiero tomarme unos. No sé. Un día. O unas horas. Y salir. Y leer. Lo acabaré. Lo dudo. Pero se intentará. Y finalmente. House of Sky and Breath. Este es un libro. Que estamos leyendo. Con este club. Que tenemos. De leer. Todas las obras. De Sarah J. Maas. Y ellas ya empezaron. Creo. Las chicas ya empezaron. Pero aún no lo he terminado. Creo. Y estoy muy retrasada. Ni lo he empezado. Y las chicas lo empezaron. Como hace dos meses. Tiene más de 800 páginas. Obviamente. El tiempo. ¿No? Coger el libro enorme. No tengo un nuevo libro. Así que solamente lo leo en físico. Y es un libro. Que leo. Lento. Porque hay muchas cosas. Y las criaturas. Y el libro uno me encantó. Pero obviamente me tomó mi tiempo. Y lamentablemente he escuchado que este libro es más lento. Y no es tan bueno como el primero. Hasta llegar a las últimas páginas. Que ya es el spoiler y todo. Pero lo quiero hacer. Y quiero hacerlo antes de que se lance el libro 3. Que se estrena el 30 de junio. Y está en la portada. ¿Por qué? Porque nunca he estado al día en tiempo real con una saga. Quise hacerlo con los de Jennifer El Armantroth. Y me perdí porque es wow. Y quiero hacerlo con esta de Sarah Yemas. Porque es mi otra favorita. Y que TikTok no me spoilee. Así que quiero estar al día. El 30 de enero quiero que me llegue mi libro. Quiero ir a comprar mi libro. No tengo idea. Espero hacer la precompra. Lo que sea. Ay. Porque perdí el tiempo. Y no hice la precompra de la edición especial de Water. O sea. Bueno. Todo un tema. El punto es que lo voy a tener. Quiero que llegue a mis manos. Y empezar a leerlo. Y ese día me encierro. Con un café. Con un vino. Con lo que sea. A leer. Leerlo. Y no hacer otra cosa. Para que el primer TikTok que vea. Yo ya sea el día. Yo lo creé. Yo sea la persona que spoilee los demás. En fin. Perdón si me ven así medio. Estoy muy cansada. Estoy cansada. Ya quiero que se acabe el año. En fin. Ese es el tema. ¿Va a pasar este mes? No lo creo. ¿Va a pasar este año? Obviamente no. Pero tiene que pasar antes de fin de enero. Así que estos son los cinco libros que debería leer en diciembre. Que no se van a lograr. Creo que este canal debería tener una recepción de fallos lectores. Que una trata. Pero la vida adulta. Y el trabajo. Y la familia. Y la pereza. Hacen que uno no logre esos objetivos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Dejen sus likes. Dejen sus comentarios. ¿Cómo van ustedes con sus retos lectores? Lo van a lograr. Si es así. Qué mal. No mentira. Qué bueno por ustedes. Si no son suscritos. ¿Qué esperan? Suscríbanse. Denle clic a la campanita. Que eso me motiva un montón. Sé que no soy la persona más constante con los videos. Pero cuando los hago. Los hago con mucho cariño. Nos vemos en el siguiente video. Y sigamos leyendo. Chao. ¡Suscríbete!